¡Hola! Yo soy el corresponsal del Colegio Bolívar y soy producto del Departamento de Comunicaciones. Juventud al 100% Programa de televisión juvenil financiado por la diócesis de Soacha y emitido durante dos años por el canal local TIN, en el que se trataron temas con el propósito de reforzar valores sociales y de convivencia. Se abordó como un docudrama en capítulos unitarios. Se trataba de las historias de un grupo de estudiantes de bachillerato que jugaban a hacer radio. Así se contaron sus conflictos, anhelos y experiencias de vida. Las entrevistas que se hicieron tocaron temas de actualidad con personajes de la vida pública.